El día de hoy, lunes 2 de octubre, se celebró en nuestro establecimiento el Día del Asistente de la Educación, en donde se invitó a los asistentes de nuestra escuela, docentes y estudiantes a presenciar un acto organizado por Pre-Kinder y Kinder. En la actividad participaron alumnos de Pre-Kinder y Kinder con entretenidos bailes. Además, nuestro director Omar Soto Salles dirigió unas emotivas palabras a nuestros asistentes de la educación, que día a día cumplen con una labor primordial e importante en nuestra escuela. Muchas gracias por el compromiso con la educación, que esto no lo tienen todos. A veces uno tiene un trabajo, pero no tiene un compromiso con su fuente laboral. Y eso es muy importante destacarlo. ¿Qué le pareció el acto? Muy bien, que se tenga en conocimiento de que la labor que realizamos los auxiliares y los asistentes de la escuela es por el bien de todos los niños. Nuestro director y jefe de unidad técnico-pedagógica hizo entrega simbólica de la biblioteca de aula para los cursos de Pre-Kinder, Kinder, I y II básico, como marco del plan de fomento lector de nuestra escuela. Además, estudiantes del séptimo y octavo básico firmaron un documento de compromiso público con motivo de generar la paz entre nuestros estudiantes, actividad organizada por el profesor Cristian Núñez. El día viernes, con motivo de la celebración del Día Internacional por la Paz, alumnos del séptimo y octavo básico de la escuela hicieron una breve instancia de reflexión respecto a qué significaba la paz para ellos y qué medidas concretas podían ellos implementar, compromisos que podían asumir para la paz específicamente dentro de la escuela. Entonces ese día, bueno, aquí estoy con dos alumnos de octavo básico y nos van a contar más o menos en qué trató la actividad. Bueno, hicimos algunas opiniones y preguntas sobre lo que opinaba la gente sobre la gente. Tus compañeros, por ejemplo, ¿qué comentaron? ¿Qué significaba la paz para ellos? La paz era tolerancia a la gente y, ¿cómo se llama? Aceptar al resto. ¿Qué medidas propusieron para la paz de la escuela? Que uno no hablara mal del otro y que el otro se fijara al otro así. Que si uno estaba mal y molestaba al otro, que se mirara al primero, a ver si algo así. Parte importante de los niños más grandes del curso, de sus acciones, reflejos en los más pequeños. Entonces, ¿qué compromisos asumieron ustedes con los más pequeños de la escuela? Que cuando estuvieran en problemas ayudarlos, o sea, llamaron a un adulto o alguien que esté ahí para defenderlos y que no le hagan nada mal. ¿Y el trato con ellos cómo debería ser? Con más respeto, porque igual, aunque sean pequeños, se merecen el mismo trato que todo el mundo. Estas discusiones después nos sirvieron para elaborar un documento a modo de compromiso y también de declaración pública. Los compromisos, cuando se hacen públicos, ayudan a más personas a asumirlos y también a participar y a colaborarnos para que esos compromisos se cumplan. Hoy en la formación, representantes de séptimo y de octavo hicieron la lectura de la actividad del día viernes, de los compromisos que habían asumido y de esas reflexiones por la paz. Y firmaron un documento público e invitaron al director y a la presidenta del Centro de Alumnos como ministro de FEI como elementos que nos van a ayudar a cumplir estos compromisos que elaboraron los mismos niños. Gracias.